Bueno, esto es un juego en el cual se basa en un tumor, hace un duelo contra el cerebro y utilizan varias tropas para defenderse y a la vez atacar. Para defenderse, tanto el cerebro como el tumor tienen que utilizar pequeñas tropas que vemos en los laterales del juego. Hay tres tipos diferentes, están las pequeñas, las medianas y las grandes. Ambas tienen mayor cantidad de vida y hacen más daño para infligirlo en el bando contrario. Y también hay diferentes torres o torretas, las cuales se encargan de defenderse y de defender a su cerebro o a su tumor. El juego está basado entre una guerra entre el cerebro y el tumor porque entre las cosas que estudió María Blasco, el cáncer fue una de ellas y sus métodos de prevención. María Blasco nació en Alicante en el 1965. Estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Ciencias Biológicas en el año 1988. El juego lo hemos hecho con la ayuda de un programa llamado Construct 2, en el que hemos programado todas las cosas que tienen que pasar. Nos ha llevado un total de dos semanas y podríamos haberlo hecho mejor, pero queríamos tenerlo a tiempo para poder presentarlo. Ahora les dejaremos con el resto de la partida. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.